En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Acojan la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo Y se puso a gritar Que tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios Jesús lo increpó Cállate y sal de él El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él Todos se preguntaron estupefactos ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen Su fama se extendió enseguida por todas partes Alcanzando la comarca entera de Galilea Palabra del Señor Seguimos este Evangelio de Marcos Ayer veíamos como Jesús llamaba a los primeros discípulos Ese es el punto de partida de nuestra vida, una llamada Somos una vocación Y tenemos una misión Y hoy se centra Recién este Evangelio En el objetivo donde apunta esa misión Jesús Uno de los aspectos Que es sanar el mal de raíz Aquí lo ponen con la imagen de los diablos Expulsar los demonios Que en el fondo es la raíz de todo mal Cuando el ser humano da un no a Dios Se vuelve en contra de Dios Y está en la mentira Porque Dios es la verdad que libera Entonces por eso el diablo se llama el padre de la mentira El mentiroso Lo diabólico es lo mentiroso Entonces yo me vuelvo a la mentira Y esa es la raíz del mal La raíz es la mentira Es el no Es endiosarme yo mismo Y entonces se ve aquí muy bonito Como Jesús sale Con Santiago Juan Y dice que Está predicando Con la multitud Y enseñaba con autoridad Entró en la sinagoga Estamos en el capítulo de Marcos Este sábado Marcos es muy interesante Como empieza el Evangelio Mostrando una jornada de Jesús Lo que hace en una jornada Y esto es el primer hecho De este sábado Dice El sábado Entró Jesús En la sinagoga Después de la sinagoga Él va a la casa de Simón Luego de la casa de Simón Se va a la puerta de la ciudad Y por último Ya en la noche Se va a orar Al monte O sea Eso es una jornada completa Pero lo primero que hace Es ir a la sinagoga Lo que aquí Que sería El centro del culto En este caso El culto judío Aquí nos está mostrando Dios A través de estas lecturas Y empezando el año Lo que sería El proyecto también apostólico Pastoral Ahora que el Papa Está pidiendo Que caminemos En sinodalidad Caminando juntos Dialogando Discerniendo Orando juntos ¿Por dónde hemos de empezar? Y aquí el Evangelio de Marcos Nos lo dice Bueno, ayer ya nos decían Es primero por la llamada Es decir Por la oración Ponte en oración Y escucha Como Dios te llama Para que tu vida Se vuelva una respuesta a Dios Y no sea Una respuesta a la rutina A las tareas Al ritmo que nos lleva ¿No? Por inercia Segundo Vete a la sinagoga Aquí sería Primero Trabaja en la iglesia O sea Trabaja Con los que ya son llamados Céntrate En los que son el fermento En las parroquias En los grupos Y entonces Partamos de nosotros mismos Porque de nosotros De esa calidad De fe De amor Que tengamos entre nosotros Va a depender luego La expansión De la misión Que llevemos a todos El reino Por eso Jesús Va primero Al lugar de culto Donde se reunían Los judíos Y dice que estaba Enseñando Y estaban asombrados Porque enseñaba Con autoridad Y no Como los escribas O sea Los discípulos El pueblo Tiene un sentir ¿No? El Espíritu Santo Que está en todos Por eso la sinodalidad Hemos de escuchar al Espíritu En todo el pueblo En todos ¿No? Hay como un Un sexto sentido Que el pueblo dice Uy Esto me suena a teoría ¿No? O esto me suena A autenticidad Jesús hablaba con autoridad Autoridad viene de auge ¿No? De hacer crecer De hecho La autoridad Legítima Natural Es la del papá Y la mamá Sobre los hijos Porque engendran al hijo Porque son los autores También es una de las raíces De autoridad El autor ¿No? El que está autorizado Pero porque Engendran al hijo A quien aman Y lo hacen crecer Por el amor De hecho Toda otra autoridad En la sociedad Es delegada El papá y la mamá Delegan autoridad A los maestros En el colegio A la policía Al gobierno Todo eso son autoridades Delegadas No son fundamentales La fundamental Y natural Es la del padre Y la madre Que tienen todo el derecho De educar al hijo A los hijos Según sus creencias Sus valores Etcétera ¿No? Bueno pues la autoridad Viene de la experiencia Cuando yo Tengo experiencia En algo Soy una autoridad En eso Una cosa es que me den un título ¿No? Y me pueden dar un título Y no tener ni idea Como pasa lamentablemente Muchos cargos Que vemos en la práctica ¿No? Está en el título Y otra cosa es que una persona Tenga experiencia Y realmente por la experiencia Es una autoridad ¿No? Una cosa es tener autoridad Por la fuerza Y otra cosa es ser una autoridad Jesús era una autoridad Él no tenía títulos Pero él es una autoridad Por la vida Por el testimonio Y entonces La gente lo veía Lo veía O sea sus palabras eran Un testimonio de vida Explicaban la vivencia Y porque Jesús sale De 30 años En los que ha estado trabajando Cultivando Esa vida nueva Entonces Y con esa autoridad ¿Qué hacía? Dice Expulsó a un espíritu inmundo Había precisamente En la sinagoga Un hombre que tenía Un espíritu inmundo Y se puso a gritar ¿No? Entonces Jesús va enseñando Fíjense No basta solo Una predicación general Va enseñando Jesús quiere Que aprendamos Y a medida que vamos aprendiendo Se van saliendo Los diablos ¿No? O sea esto es muy importante O sea no basta solo Una oración y punto ¿No? O una bendición Hay que hacer un camino Para ir expulsando Los demonios Y aquí dice Fíjense como lo saca Jesús Al diablo Cállate Y sal de él Hay dos elementos En síntesis Marcos es muy breve Pero muy profundo Dice Cállate O sea el diablo Entra por el diálogo Cuando yo le doy diálogo Escucho al diablo Caigo en él Pero cuando lo acallo ¿Por qué? Porque escucho a Dios Ya el diablo sale O sea el diablo Pierde fuerza Cuando yo no lo escucho Entra por el oído Todo esto Y luego dice Sal O sea Hemos de sacar De nuestra mente De nuestro corazón Esas palabras Sentimientos Proyectos que no son de Dios ¿No? Y que no parten Del diálogo con Dios Y entonces dice Que salió de él ¿No? Y entonces la gente Sombrada dice Esto es una enseñanza nueva Manda los espíritus Inmundos Y lo obedecen Pero esto Lo podemos hacer tú y yo Dios nos da el poder La fe Jesús dice Harán mis obras Yo mayores Si créanme en mí ¿Tú crees de verdad en mí? Obedéceme Creer es obedecer Y verás como en ti Se quita la oscuridad Cuando entra la luz Desaparece la oscuridad Cuando entra la enseñanza de Dios Su palabra Hay luz Hay claridad Hay decisión Y se quita la ambigüedad La tibieza La duda El miedo Así es Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Dos hermanos compartiendo En amor y en unidad Nos reúne la presencia Y el recuerdo del Señor Celebramos su memoria Y la entrega de su amor Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Y amé en mi caminar Quiero que me tujes Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Donde hay caridad y amor 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 Gracias por ver el video